Atentas, porque en un ratito les muestro cómo está el perchero del 30% de descuento de porca y algunas novedades cuando mostremos el outfit al final. Pero nosotros no nos detenemos, nos vamos. Mucho venimos hablando de los colegios, las invitaciones que recibimos, porque mañana hay una nueva instancia de la Feria de Ciencias y Tecnología, en realidad, la edición número 56. Y nos vamos al Instituto Privado de Centro. Lucila ya nos está esperando allí. Ella va a anticipar lo de mañana. Lucila, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Ivana, para vos y para todos los televidentes. Muy bien, muy bien. Gracias por acercarse a la institución y permitirnos ser un puente con la comunidad, ¿no? Para contarles qué estamos preparando para mañana. Muy bien, Lucila. En previa, mientras nos preparábamos, a ver, chau vacaciones de invierno y ahora volvieron hasta el final, hasta diciembre. ¿Y cómo vuelven? Recargadísimos. Contanos. Sí, exactamente. Sí, preparándonos, por supuesto, para la 56ª edición de la Feria de Ciencia, Tecnología, Arte e Innovación este año, con un plus en todo lo que tiene que ver con la educación sostenible, la educación STEAM, y poder, a través de este momento que va a ser el día de mañana, poder mostrarle a la comunidad lo que se trabaja puertas adentro de la institución, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los proyectos pedagógicos que se generan y que de esta manera las familias puedan acercarse, compartir. Realmente es una fiesta del conocimiento, del aprendizaje, como yo le digo siempre a los docentes. Después nos relajamos, pero hay tanta intensidad en lo previo que hace que realmente uno llegue a presentar cosas realmente extraordinarias que están haciendo en las salas y en los grados los equipos docentes. Tanto lo que es jornada común como lo que es jornada ampliada. Bien, Lucila, ahí estamos viendo material justamente del Ministerio de Educación, hablando de la provincia de Córdoba, con la presentación de esta edición que les hacen. ¿Con cuánto tiempo previo los chicos trabajan en el aula este tipo de proyecto? ¿Qué es lo que van a exponer mañana? Contanos, como para que la gente sepa de que, digamos, esto lleva su tiempo, ¿no? ¿No es algo improvisado? No, 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 por supuesto. Nosotros ya lo iniciamos en la primera etapa del año, estos proyectos, que nosotros en nuestro instituto es el tercer año que participamos de la instancia local como institución nueva. Lo hicimos en el 2022, en el 2023, y este año nos sumamos con la instancia local. Luego pasamos a la instancia regional, que este año va a ser virtual, para poder después tener la posibilidad de llegar a la instancia provincial. Se viene trabajando prácticamente desde el mes de abril, que las docentes vienen trabajando este tipo de proyectos puntuales para feria de ciencia, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Y bueno, para que mañana, en tan solo dos horas, que es lo que nos asignaron para feria de ciencia, pueda la familia acercarse, los chicos puedan contarles qué es lo que estuvieron aprendiendo, además de lo cotidiano, estos proyectos específicos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, como te decía, el arte, la innovación. Realmente se trabaja muchísimo. Yo siempre les agradezco muchísimo a todo el equipo de docentes que tengo, docentes de grado, docentes de sala, docentes especiales, porque realmente se involucra muchísimo para que después los estudiantes puedan tener experiencias muy ricas en aprendizajes que sabemos que se sostienen en el tiempo, y así debe ser. Así que bueno, preparándonos, preparándonos muchísimo para mañana, y después, por supuesto, la posibilidad que tengamos de subir a la instancia regional, que ya veremos mañana cómo resulta todo, y por qué no llegar a la instancia provincial, como lo hicimos en los años anteriores, realmente con experiencias muy buenas, muy ricas, y el año pasado, además, uno de los grupos pudo tener un diploma también de reconocimiento para llegar a la instancia nacional. Realmente son instancias muy buenas, muy ricas, como te digo, y que los estudiantes las recuerdan, las recuerdan por todo, por todo lo que fue la preparación, los aprendizajes, las experiencias de compartir con otros dentro de nuestra escuela, y luego cuando compartís en otros espacios con otras instituciones educativas, es muy rico ver qué hacen en otras escuelas, escuelas con diferentes orientaciones, es muy linda la propuesta, realmente, pero con muchísimo trabajo. Claro, eso demanda muchísimo esfuerzo, lo sabemos, y cada año que acompañamos a las instituciones educativas, porque mañana recibimos invitación de casi todos los colegios, entonces vamos, en cierta medida, a acompañarlos. ¿Cómo diagramaron ustedes la visita de la familia, de los abuelos, tíos que quieren acompañar a los chicos? ¿Repasan los horarios? ¿Tienen un acto inaugural? ¿Cómo es el programa de mañana? Bien, nosotros vamos a iniciar desde muy tempranito, a las 8 de la mañana, vamos a estar haciendo la apertura de lo que es la muestra del nivel inicial. Se va a hacer al aire libre, en el frente del jardín, con una preparación, una puesta en escena de los estudiantes de sala de 5, y luego la habilitamos hasta la hora 10 a la muestra del nivel inicial. Para dar paso desde las 9.45 a las 11.45, la muestra de primaria, que también va a tener un acto muy sencillo, de la cual hemos invitado al elenco de Bela Cantá, de la Asociación Familia Piamontesa, que vamos a tener algo de danzas con ellos también, para la apertura, y lo vamos a hacer extensivo, hasta las 11.45. Allí se finaliza lo que es muestra de Feria de Ciencias, y el equipo docente se va a abocar a lo que son las rúbricas de evaluación para esta instancia, trabajo solicitado desde el Ministerio de Educación. En consecuencia, mañana a la mañana los chicos van a tener dos horas de Feria de Ciencias y dos horas de trabajo aúlico. Nuestros estudiantes vienen a cumplir su carga horaria, como lo es de manera habitual, su ingreso y egreso en horario de trabajo, solo que se acopla lo que es la formación situada del equipo docente para trabajar evaluación puntualmente de estos proyectos, que tienen que ver, por supuesto, con un gran agente alfabetizador, ¿no? Bien, bueno, impecable ahí todo el programa. Nombrabas Educación es Tiempo Ampliada, hablando de los objetivos y un poco explicándole a la gente. ¿Querés sintetizarnos de qué se trata, como para poder entender, más allá de que mañana lo vamos a ver en los trabajos que vamos a recorrer? Ojalá que los chicos, algunos, seguramente que sí, porque ellos estudian, se preparan, puedan explicarnos un poco, pero para que podamos entender un poquito más. Sí, Steam, como lo dice esa sigla, tiene que ver con ciencia, tecnología, el inglés, las artes, la innovación. Tiene que ver con trabajos transversales de varias áreas en alguna temática, que puede ser lo tecnológico, lo humanístico, donde van de la mano distintas asignaturas y es donde vamos a estar focalizándonos nosotros con nuestros proyectos. Desde Sala de 3, la propuesta es a través de las emociones, Sala de 4, la identidad, Sala de 5, una enciclopedia digital de animales, primer y segundo grado desde la primaria, están trabajando con las aves exóticas y nativas de nuestro jardín de Anzenusa, cómo protegerlas, los estudiantes de tercer grado con nuestros inmigrantes, los inmigrantes de aquí de Brinkman, con un gran trabajo estadístico, el acompañamiento de la familia piamontesa, los estudiantes de cuarto grado, la evolución de la comunicación relacionada con las artes visuales, todo lo que tiene que ver con la escritura, donde nace el alfabeto, los jeroglíficos, hay mucho trabajo, mucho trabajo detrás. Los estudiantes de quinto grado van a estar trabajando con los objetivos de educación sostenible relacionados a alimentación saludable, también con su punto saludable, que es el kiosco saludable mutualista, y los estudiantes de sexto grado están trabajando dos grandes ejes que son la música y las ciencias relacionados a la contaminación sonora. Así que es muy amplio el trabajo, realmente muy variado, son cinco proyectos que se presentan mañana de grado y uno de jornada ampliada que tiene que ver con lo que fue toda la primera etapa del ciclo lectivo, en jornada ampliada se trabajó con un proyecto integrador relacionado a Juegos Olímpicos y hoy se están viendo justamente de manera práctica en lo que es el Juego Olímpico y todo lo que ellos estuvieron trabajando desde la literatura, las ciencias, el arte, el deporte, la informática, la cultura digital, lo presentan también mañana, pero solamente lo hicimos a través del Ministerio de Educación. No va a haber un stand puntual, sino que ellos como ya lo están desarrollando, es un proyecto que ya lo hemos inscrito para darle continuidad. Así que son seis proyectos de primaria y tres grandes proyectos de nivel inicial que mañana vamos a estar desarrollando a través de la propuesta Estima Ampliada, el correspondiente trabajo que tiene que ver con los objetivos de educación sostenible y toda la información que va a estar circulando en ambos niveles para que las familias puedan disfrutarlo. Impecable. Bueno, Lucila, ¿te acordás cada uno de los grados, cada uno de los proyectos? ¿Qué es admirable realmente? Yo sé que le ponen toda la garra allí con sus chicos. ¿Querés invitar a la familia a que se acerque, la comunidad que acompañe tanto esfuerzo mañana? Sí, exacto. Te agradezco el espacio y los esperamos a todos, a toda la comunidad de Brickman, a los familiares de los chicos, por supuesto, desde la hora 8 y hasta la hora 10 vamos a estar trabajando con feria en nivel inicial y desde las 9.45 a las 11.45 nivel primario. Acérquense, vengan a disfrutar de un momento, tráiganse el equipo de mate, va a haber música, va a haber algunos espectáculos de los chicos también que van a estar mostrando y por supuesto la posibilidad de conocer nuestras instalaciones porque no siempre pueden llegarse los familiares a los lugares que los convocan a la educación de sus hijos. Así que los esperamos a todos, a ustedes también, por supuesto, como siempre están invitados y agradecerte una vez más por la apertura que nos dan para que demos a conocer todas las actividades que se dan en el instituto que a veces sabemos que no llegamos con todo pero hacemos lo imposible para poder contarles a toda la comunidad de Brickman cómo crece en lo cotidiano el Instituto Sarmiento, una institución nueva que está haciendo su camino a la educación de Brickman. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, también agradecerle a Nuno que ya hace un buen rato que está esperando para que yo lo atienda pero bueno, lo hemos atendido bien, lo hemos atendido bien porque bueno, de esto se trata, de adecuar espacios y tiempos institucionales para todos. Claro que sí, Lucila, te agradecemos, va a haber tiempo para poder hablar de toda la actividad que resta de acá hasta fin de año así que te mando un abrazo enorme y ahí estaremos mañana entonces, adiós. Muchísimas gracias, gracias, que tengan lindo día, gracias. Muy bien, se viene con todo, vamos a acompañar a las escuelas, ya lo hemos dicho, Feria de Ciencias y Tecnología, el Arte, todo, 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 al menos de uno de los colegios pudimos anticipar también hoy estuvimos en la Escuela 21. de la Escuela 21.